San Pancho Noticias La noche de este martes 30 de junio, usuario de redes sociales reportó a San Pancho Noticias, que le habían robado su cuatrimoto, más tarde, elementos de la policía municipal tuvieron a la vista una cuatrimoto en blanco, misma que coincidía con las características señaladas unas horas antes con reporte de robo. De inmediato, los oficiales municipales iniciaron una persecución, logrando dar alcance sobre el boulevard Aquiles Cerdán esquina con la calle Fausto León de la Colonia Centro, donde el conductor y su acompañante, Gustavo N. y José Manuel N. no pudieron acreditar la propiedad del vehículo, por lo que se procedió a inspeccionar el mismo en el sistema Plataforma México arrojando como resultado el reporte de robo, motivo por el que los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente mientras es determinada su situación jurídica. San Pancho Noticias